Después de un año de búsqueda, donde los familiares de los 44 tripulantes jamás bajaron los brazos, finalmente encontraron el submarino Aras San Juan. La empresa Ocean Infinity fue la encargada de anunciar el hallazgo, apareció sobre el lecho marino a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. La unidad naval implosionó dos horas después de su último contacto. El casco apareció casi entero, pero deformado y abollado hacia el interior, por la presión del mar, indicó el capitán Enrique Balbi. También había escombros esparcidos que pertenecen a la proa, popa y la vela de la nave. En medio de esta noticia tan esperada que generó conmoción en todo el país, despierta emociones contenidas e incertidumbre entre los familiares de los héroes, que aún yacen sobre el fondo del mar, sobre la posibilidad de extraerlo. Desde el gobierno indicaron que se trata de una tarea muy compleja. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que no cuentan con la tecnología adecuada para sacarlo. Argentina no cuenta con medios técnicos para reflotar el submarino y no debe haberlos en el mundo para traer de 900 metros de profundidad una mole de 1300 toneladas de peso, precisó en conferencia de prensa el sábado. Expertos advirtieron que se trata de una misión casi imposible y tan delicada que incluso podría poner en riesgo la vida humana, es decir, la del equipo de salvamento. Además, aseguran que necesitan de una organización previa, lo que llevaría años, mira más. El conmovedor mensaje del padre que participó en la búsqueda del submarino Horacio Tobías, ex tripulante del Aras San Juan, aseguró a la nación que ese nivel del mar no le permitiría a los buzos trabajar directamente y aún encontrando las maniobras y la tecnología adecuada, podría significar un alto riesgo de vida para ellos. Por eso insistió en evaluar los riesgos y los montos de inversión, esta semana, el Gobierno Nacional recibirá el informe de la empresa encargada de la búsqueda con 67.000 fotografías y registros fílmicos. La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, será la encargada de analizar el material para poder determinar qué sucedió aquel 15 de noviembre de 2017 y por qué se hundió.